Recuerden que si a usted no le gusta el noticiero completo porque para gustos y colores no opinan los doctores, tenemos un canal secundario llamado Hablando Corto. Vaya, suscríbase y allá va sólo el fragmento de la noticia. Menos el bla 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 nada. Sólo la noticia vaya. Así que, pilas con esto. Nuevo sospechoso. Nuevo sospechoso en el caso de María Bernal. Después de tanto tiempo y luego de que la señorita Jocelyn Sánchez sea la única involucrada, hoy tenemos un nuevo sospechoso según nos relata y lo revela Fiscalía General del Estado. A propósito, sigue la invitación abierta, sigue, seguimos nosotros acá con la total predisposición para que los abogados de Jocelyn Sánchez puedan conversar con nosotros y nos puedan decir su versión y su defensa. Ok, digo, por si acaso tenemos el habilitado el espacio de las entrevistas. A ver, ¿qué pasa con esto? Atención, mis queridos amigos. Avanza el proceso de investigación de femicidio de la abogada María Belén Bernal, por el cual hay dos procesados hasta el momento. La cadete Jocelyn Sánchez con prisión preventiva y el principal sospechoso, Germán Cáceres, que nadie sabe dónde está y que es un asunto pendiente y que nos está debiendo el gobierno nacional. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Nos los está debiendo. A poco de cumplirse tres meses de la desaparición de Bernal, dentro de la Escuela Superior de la Policía, donde ingresó para visitar a su pareja, pero que esto acabó con su muerte y su cuerpo fue enterrado en el Cerro Contiguo, el recinto policial, que, ojo, que hay muchas incoherencias, porque acuérdense que dentro de este barrido se había pasado por el sitio y luego, sorpresa, apareció el cuerpo de María Belén por ahí. Y luego se dijeron un poco de miles, centenares de cosas que se iban solo dilucidando cuando las partes involucradas principales daban la cara y podíamos hablar de buena fuente. La Fiscalía hizo un anuncio. Bueno, precisamente este día viernes 9 de diciembre, mis queridos amigos, atención con esto. Al parecer habría un tercer sospechoso, sospechoso en el femicidio, sospechoso en el hecho de la muerte. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que solicitó la vinculación del subteniente Alfonso Sebastián. Se ve. Nada más, hasta ahí. Alfonso Sebastián se ve. Será el nuevo sospechoso y nuevo involucrado o con esto, que según lo que tenemos datos de la Fiscalía y dentro del proceso, no estamos hablando de una persona que simplemente no escuchó o escuchó. Fiscalía solicitó fecha y hora de la audiencia para vincular al subteniente Alfonso Sebastián por una presunta omisión en relación al delito de femicidio que se investiga, comunicó la entidad. Esto se ampliará, me imagino, con el transcurso de los días. Me imagino que la defensa también tendrá, ya cuando tengan más datos, la señora Elizabeth o la defensa puede solicitarnos el espacio para que nos cuenten y la gente sepa cuál es esa omisión y de qué trata esa omisión o qué tipo de alcance tiene esa omisión. En tanto que, obviamente, según el reporte que se ha dado, actualizando mucho las cosas, se dieron la reconstrucción de los hechos, la diligencia se desarrolló con la presencia de Elizabeth Otavalo, presencia de las partes, y ya hemos hablado del tema, donde, obviamente, Jocelyn Sánchez no quiso colaborar. Me imagino yo siguiendo la estrategia del silencio y, obviamente, cómo colaboras, cómo colaboras si un día dijiste que escuchaste y al otro día dijiste que ya no escuchaste, ¿no? Entonces, además que hay muchas situaciones que están ahí medias extrañas y hay que verlas también. Pilas con esto, mis queridos amigos. Esto es importante, un nuevo involucrado, un nuevo sospechoso, un nuevo nombre. Y de estos, dependiendo de la ampliación que haga la fiscalía, dependiendo también de la explicación de lo que tenga que ver con el asunto de la omisión de este teniente, habrá que ver cómo se desprenden muchísimos casos más. Ojo con esto, importantísimo, importantísimo. Tres meses para esperar tener algún tipo de respuesta ahora. Tres meses. Ojo, lo más grave y lo más importante. Y eso es lo que la familia siempre ha peleado y está en constante lucha. El hallazgo de Germán Cáceres, el principal sospechoso. Digo para que no se malentienda el origen de esto. ¿Dónde está Germán Cáceres? Esa es la respuesta que la policía y el gobierno también tienen que darnos, ¿ok? Porque eso es importante y necesario. Nuevo sospechoso. Por otro lado, diligencias que avanzan por un lado con datos nuevos, por otro lado datos estancados por todas las cosas que ha tenido que vivir la señora Elizabeth Otavalo, principalmente cuando se encuentran con trabas, con situaciones que impiden que avance el proceso, cuando esto debería ser prioritario, ¿no? Cuando esto debería al menos tener un trato bastante diferencial por la naturaleza del hecho. Una persona fue asesinada. Oiga, y esto trata de ocultar todo el desastre que hay detrás de la Policía Nacional y que por cuidar el nombre ocultan estos hechos horrorosos. Nunca se podrá acabar la Policía Nacional. O sea, el que crea que se va a acabar es un idiota. Lo que se tiene que acabar son los abusos. Lo que se tiene que acabar son las violaciones. Lo que se tiene que acabar es que un cadete tenga que morir en un ejercicio porque, ñaño, si te vienes acá tienes que ser hombre. Entonces, esas son las cosas que tienen que cambiar. Esos falsos códigos de silencio. Esos falsos códigos de silencio que hoy es por ti, mañana por mí y que entre ellos se solapan y se tapan. Eso es lo que tiene que cambiar. Así que atención. Pilas con este dato, mis queridos amigos. Bastante interesante y estaremos al tanto de aquello. ¡Free drinks in the house!